Enseñar he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Os voy a contar alguna anécdota o alguna escena que a mí me emocionó y que me dificultó mi trabajo de una película preciosa que se llama El olvido que seremos. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. Bueno, hay muchas escenas en esta película que me resultaron muy difíciles por cosas que veréis cuando veáis la película. Primero porque no soy colombiano, primero porque había que conocer muchas cosas que yo no conocía. Pero una de las escenas más complicadas, primero por una cuestión técnica, porque había habido un atentado y pasábamos con un coche con los dos niños, con mis dos hijos pequeños, pasábamos por un atentado. Entonces había como una especie de cuestión técnica donde hubo que hacer muchas escenas, muchos ensayos. Pero era una escena donde yo les decía que, sin decirles, que su hermana estaba muy malita y que había que cuidarla mucho porque yo sabía que iba a fallecer, pero no se lo decía. ¿Qué pasa, papi? ¿Para dónde estamos yendo? No sé si ya sabrán, pero su mamá me pidió. Marta, su hermana, tiene un melanoma en la piel. Entonces ellos me hacen preguntas y yo no aguanto la emoción. Esa escena me resultó muy complicada porque todo en esta película pasó. Y no solamente le pasó a esta familia, sino que situaciones así, a medida que vas haciéndote mayor, pues va sucediendo más a menudo. Pero en un país como Colombia, en ese momento, la violencia diaria de pasar al lado de un atentado y ver muertos calcinados y después, al momento, explicarle a tus hijos que su hermana mayor estaba pasándolo muy mal y que te estaba muy malita, era como que todo se juntaba. Y me daba la sensación, siempre hablando en Colombia, que todo se juntaba. Que la belleza y el horror estaban juntos y que el realismo mágico sucedía constantemente en la calle, que no eran solamente cosas de los escritores como García Márquez. Entonces nos pasaba alguna cosa en esa escena que cuando era un coche muy antiguo, entonces había que conducirlo también con una dificultad añadida. Y cuando dábamos la vuelta a la plaza, pues venía el señor de los coches y me mandaba salir, y a los niños también, y teníamos que cruzarnos otra vez la plaza entera con ese montón de figurantes. Y muchas veces, o al menos varias veces, venía gente a abrazarme y a preguntarme si yo era el doctor Héctor Abad Gómez y a preguntarme cómo podían participar en la película, porque supuestamente yo, entre comillas, el doctor Héctor Abad Gómez, había salvado a alguien de su familia o había curado a alguna de sus hijas. Entonces la memoria de este hombre estaba absolutamente viva, yo lo recibía cada día en la calle. Yo tenía que estar concentrado para emocionarme y para estar pensando en la escena que estaba haciendo. Y por eso os digo que el realismo mágico golpeaba cada día mi emoción en esa película y no veáis el gusto que me daba a veces volver al hotel y saber que yo era español, que iba a volver a mi país y que esa película saliera mal o saliera bien. Iba a ser algo que iba a marcar mi carrera como actor, pero que si salía mal, pues nada, no volvía a Colombia. O sea que cuando tenías alrededor a tantos actores, a tanto equipo técnico, a tanta gente tan emocionada, había tal cúmulo de intensidad dentro del rodaje, a veces uno agradecía irse a un hotel y saber que tenía otra vida en otro lado del mundo y que eso que estábamos haciendo con tanta intensidad algún día iba a terminar. Pero bueno, lo más bonito es que es una película preciosa y que me encantaría que fuerais al cine a verla. ¿Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia? Ningún problema es solo de los demás.